Subir En un vuelo sin final Alentaba en su vuelo la bandada Solemne formación de los albatros Majestuosos, desagiantes sobre el mar Subir en las alas de mar El dominio de aire y el mar Subir en el cielo encontrar Esa estrella que nos guiará Por siempre lo alto Somos región que no puede Pues tenemos tradición aero-naval Alentaba en su vuelo la bandada Solemne formación de los albatros Majestuosos, desagiantes sobre el mar Subir rumbo al sol más allá Y en lo alto la gloria alcanzar Subir con coraje y valor Mientras ruge y termina el avión Las nubes se acercan Mientras la luz no se vuelve Aviadores en un vuelo sin final Subir rumbo al sol más allá Subir rumbo al sol más allá Y en lo alto la gloria alcanzar Subir con coraje y valor Mientras ruge y termina el avión Las nubes se acercan Mientras la luz no se vuelve Aviadores en un vuelo sin final Alentaba en su vuelo la bandada Solemne formación de los albatros Majestuosos, desagiantes sobre el mar Subir en las alas llevar El dominio de aire y el mar Subir en el cielo encontrar Esa estrella que nos guiará Por siempre lo alto Somos región que no puede Pues tenemos tradición aero naval Alentaba en su vuelo la bandada Solemne formación de los albatros Majestuosos, desagiantes sobre el mar Subir rumbo al sol más allá Y en lo alto la gloria alcanzar Subir con coraje y valor Mientras ruge y termina el avión Las nubes se acercan Mientras la luz no se vuelve Aviadores en un vuelo sin final